Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Podemos pasarnos años sin vivir en absoluto. Y de pronto, toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Así es la vida. Hay ocasiones que pasan años y más años y nuestra vida parece transcurrir sin ningún interés. Y de repente, en un solo instante, así, nuestra vida adquiere una relevancia, una importancia que jamás pensábamos que iba a tener.